Cuidar el medio ambiente es tarea de todos y aunque sin duda hay muchas formas de hacerlo, una opción para contribuir es reducir el consumo de plástico. Marta Serna inició elaborando bolsas ecológicas para sus frutas y verduras, pero alentada por su esposo, decidió compartir su idea en redes sociales y comenzar así a llegar a más personas. Ya me di la idea de buscar el material, que fuera material económico para que él esté con mayor acceso a las personas, porque yo me di la tarea de buscar el producto y pues si es un poco alto el costo y la gente pues duda en adquirirlo. Los materiales que utiliza, platica, son muy resistentes y permiten que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo, además que son fáciles de lavar a mano o en lavadora, por lo que su uso se vuelve muy variado. Esta es una tela con la cual vas a poderla seguir usando siempre sin tener que estar tirando y desechando, dándole nada más un solo uso a las bolsas. Entonces es un material muy resistente que aguanta hasta 3 kilos y permite que las frutas y verduras respiren. Entonces puedes guardarlas en el refrigerador fácilmente y no les pasa nada. Pero el compromiso social de Marta va más allá de su pequeño negocio, pues como maestra de preescolar inculca a sus alumnos el tema de concientización de cuidado al medio ambiente. Es bien bonito ver que puedes ayudar a que los niños tengan mejores, que ellos aprendan mejores acciones para favorecer el medio ambiente y luego por este lado compartir ideas y la forma en la que podemos ayudar, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia muy satisfactoria en la que poder ayudar en las dos formas. A tres meses de haber iniciado con el proyecto Siempre Verde Bolsas Ecológicas, la joven emprendedora se dice emocionada al ver la respuesta tan positiva de la sociedad y saber que con su labor ayuda a que una persona deje de usar 650 bolsas plásticas al año. Hasta ahorita no puedo creer que la gente le guste mucho lo que es el producto, la idea y lo más importante es que están comprometidos con el medio ambiente, porque esa es la idea principal, que llegue a más personas. Actualmente Marta trabaja en el diseño de una bolsa que sea práctica y económica para las compras del supermercado y piensa en vender artículos como popotes de acero y bambú y cubiertos biodegradables. Con imágenes de Aarón Armenta para Canal 28, Cintia Lizondo.